Hoy tenemos unos raviolis de pato con queso crema y necesitan fondo de pato, cebollín, portobelo, crema de auyama, huevo, carne de pato, gelatina sin sabor, aceite de albahaca y masa de pasta. ¿Quieren saber cómo se prepara? Aquí está Cita con el Chef. Buenos días, soy Iván Galofre, director académico de Gato Dumas Colegio de Gastronomía. Hoy lo que vamos a hacer es cocina creativa. Vamos a hacer un raviol líquido de pato con queso crema. Los ingredientes son masa de pasta fresca, fondo oscuro de pato, cebollín, portobelos, crema de auyama, huevo, carne de pato, gelatina sin sabor, queso crema, aceite de albahaca. Para la preparación lo que vamos a hacer es mezclar primero la carne de pato, fondo oscuro de pato que lo obtuvimos de los huesos del pato. De otro lado tengo champiñones setas cortadas. Voy a incorporarle la gelatina que ya tengo activada. De otro lado, queso crema, cebollín, un poco de sal, gelatina. Y ustedes ven, van comenzando a tomar cuerpo por la gelificación. Mezclamos, por otro lado, el pato, su jugo concentrado, la seta portobelo y la gelatina. Ahora, estas dos preparaciones las vamos a llevar a un molde. Entonces tengo medias esferas. Voy a agregar porciones. Y lo mismo vamos a hacer con el pato. Una vez que ha gelificado, ya tenemos las medias esferas. Tengamos la masa de pasta fresca. Tomamos la media esfera. La voy a colocar acá. Media esfera de pato. Media esfera de queso crema. Vamos a pintar. Los bordes de la masa. Y ahora, con la tapa, vamos a cubrir. Ahora esto lo voy a llevar a agua hirviendo. Le vamos a agregar sal, que es muy importante. Y vamos a agregar la esfera, el raviol, en el agua hirviendo. Y vamos a proceder a emplatar. Crema de aguyama. Entonces, esta sería una entrada para una cena de varios pasos dentro de la cocina creativa. Los esperamos en Gato Dumas Colegio de Gastronomía, donde podrán disfrutar de esta y otras recetas y aprender sobre las nuevas técnicas en la cocina moderna. ¡Gracias! ¡Gracias!